Estrepitosa fue la muerte de un comerciante víctima de un trágico accidente de tránsito ocurrido en el barrio Los Cortijos, al noroccidente de Vallupar, el pasado 21 de octubre del año anterior. Se trata de Ernesto Alonso Núñez Ortega, de 45 años, natural de Vallupar, quien falleció tras ser investido por el conductor de un vehículo identificado como Reinaldo Aragón Valera, cuando se encontraba estacionado en un semáforo en horas de la madrugada. La policía indicó al respecto que el percance vial se produjo cuando el conductor del vehículo automóvil de placas ISX-065 al parecer no respetó la distancia de seguridad y colisionó por detrás a la víctima y lo arrastró varios metros hasta impactar contra la reja de una vivienda. El cuerpo del reconocido comerciante quedó destrozado debido al fuerte impacto que soportó. Las imágenes de esta escena fueron dantescas y conmocionó a los valduparenses. Desde ese instante sus familiares se exigen justicia, debido a que el causante de este hecho goza de libertad y el proceso penal que enfrenta ha sido aplazada en varias oportunidades. Precisamente hoy había una audiencia, pero fue cancelada, por eso estamos aquí pendiente de la audiencia a ver cuál es el avance, por dónde va la cosa. Pero los familiares de Ernesto estamos muy, muy pendientes de todo lo que sucede y de lo que puede suceder. Entonces estamos a la espera de que la justicia funcione y que nos defina la situación de él porque hasta ahora todavía no ha pasado nada. De él no sabemos absolutamente nada porque realmente no lo conocemos, solamente es lo que se dice. Pero lo que se dice es que él está muy bien porque, por ejemplo, no se perdió de nada en los carnavales, muy maicenado, pasaron fotos por Instagram, pasaron su vida normal como un muchacho de 25, 26 años. O sea, la vida de ellos sigue normal. La de nosotros es la que no está normal porque tenemos un duelo, tenemos una tristeza de ver que mi hermano no era un hormiga. Un muchacho que fue, que se lo llevó ese asesino de volante y que lo dejó tirado como cualquier hormiga porque los perros no se pueden dejar tirado ya. Además, lo importante es la responsabilidad y ahí no ha existido responsabilidad ni de parte de su familia ni de parte del muchacho que lo hizo. Ellos no han manifestado nada. El dolor es de nosotros. Para ellos, su hijo cometió el error, ni siquiera, ni siquiera un acercamiento para una manifestación. Muy triste, la persona que era mi hermano especial, un miembro de familia único, muy responsable de sus actos. Dejó dos hijos, al cual es un dolor grande. Su mamá, él vivía con ella, triste, profundamente triste. Y es un ser humano, es una persona que duele. Y en la forma, todos vamos a morir, pero en la forma irresponsable que ese muchacho hizo ese daño y en la cual, de esa misma manera irresponsable, lo ha tomado, es lo que nosotros estamos tristes. A la justicia se le puede decir simplemente una palabra, que sea justa. Porque cuando las cosas suceden y no son bien hechas, tiene que haber justicia.